Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal. Les traigo hoy un tema que abordamos el día de ayer en nuestro podcast de día domingo, ¿no? Hablando de noticias sobre Rockstar, Red Dead Redemption, GTA, el mundo de los videojuegos. Y hay un tema que en realidad causó mucha controversia al momento de iniciar el tema, ¿no? Del cual Rockstar ya habría revelado sus planes para GTA Plus y para un futuro Red Dead Redemption Plus, para en este caso contenido de pago exclusivo con 3 meses de anticipación versus la versión libre, la versión normal, la versión donde la gente no tenga que estar suscrita para recibir en este caso el pago. Y esto en realidad es muy, muy terrible porque, bueno, vamos a hablar del tema, recordar también que agradecer a toda la gente que estuvo en el podcast, como también agradecer que hoy vamos a estar en directo esperando la próxima actualización, bonificación, ¿vale? Recordemos que ya han pasado las cuatro semanas que Rockstar nos había dado, en este caso, información sobre el contenido sobre el mes de marzo, así que ya mañana llegaría un nuevo contenido, tanto en bonificaciones, descuentos y tal vez, quién sabe, alguna cosilla nueva, ¿no? Bueno, el tema es que estaremos el día de hoy esperando la actualización, ¿ok? Así que si quieres pasarte por el canal, saludar y quedarte con nosotros, bienvenido seas, estaremos haciendo los cáncer recompensas que nos estarían faltando, así que vamos a pasar un buen rato ahí en comunidad, ¿ok? Bueno, vamos a hablar con el tema que nos convoca, esta imagen surgió respecto a que Rockstar el día 29 de marzo lanzaría, en este caso, el GTA Plus dentro de su membresía de pago en GTA, ¿no? Pero el tema va de que Rockstar, en su página de Newsword, lanzó esta información que dice que la gente, en la próxima actualización del día 25 de abril, donde se remueva, en este caso, los beneficios y las cositas que está dando, en este caso, Rockstar a la gente que esté en GTA Plus, dice que tendremos contenido ya exclusivo de la próxima actualización, que sería en el mes de julio-agosto, ¿ok? O sea, un contenido de tres meses de anticipación, sin mencionar que irán metiendo contenido anticipado posteriormente al 25, puede que ahora en mayo metan otro poquito, en junio otro poquito, y al final tengamos una gran base de contenido, en este caso, extra para la gente que esté pagando mensualmente el GTA Plus. Todo esto lleva, en este caso, al tema de origen, ¿no? De que todos hablábamos que, en realidad, cuánto sería, en este caso, la anticipación que recibiríamos la gente versus que no está pagando, versus la gente que sí está pagando este famoso GTA Plus. Entonces, Rockstar ya ha revelado que va a premiar mucho a la gente que esté suscrita a su contenido de pago, porque tendrán hasta tres meses de anticipación. O sea, no me extrañaría que Rockstar decida meter un Red Dead Redemption Plus y también meter contenido extra o contenido exclusivo o contenido de anticipado a la gente que esté pagando. O sea, Rockstar está de lleno metiéndose con todo para el GTA Plus y, de hecho, tuvo que modificar su imagen, su información del NewsWare porque toda la comunidad se le fue encima. Toda la comunidad empezó a reclamar que era un Pay2Win, que cómo era posible, que toda la base de usuarios, que se estaban reuniéndose de los videojugadores y todo el tema, y Rockstar, ¿qué hizo? Movió, eliminó esta sección del NewsWare. Si tú vas ahora directamente al NewsWare, no encontrarás esta parte que ahora sí podemos ver porque, obviamente, nos falta la gente que saca su pequeña imagen, su recorte y cosas por el estilo. Así que, chicos, es súper preocupante, obviamente, comentar de que Rockstar se ha vuelto un Dutch 2.0. ¿Vale? Está pensando totalmente en el dinero, ¿vale? Está bien, entendemos que es una compañía y que tiene que ganar, pero ya se está notando demasiado que se están metiéndose en mucho las manos del gocillo de los consumidores, de los videojugadores, de la gente que, en realidad, apoya a GTA. Y esto no me extraña, ya que Take-Two también ha pensado lanzar su contenido de pago, ¿vale? Su suscripción. Recordemos que Take-Two, la grande de Take-Two, ¿no? Es una gran compañía con muchas inversiones, con muchos juegos, con muchas IP. También ya está pensando lanzar su propio contenido de Take-Two suscripción, ¿vale? Un Take-Two Pagos, ¿vale? O un Take-Two Game Pass. Anda a saber tú cómo lo van a llamar. Obviamente, la compañía madre está forzando a todas sus filiales, dentro de ellas Rockstar Games, a incluir estos famosos contenidos de pago mensual. Suscripción, chicos. Así que, afírmense la maldita billetera porque se viene. Se viene, en este caso, una era de suscripciones. No basta con Netflix, no basta con Amazon, no basta con Spotify, no basta con Disney, no basta con el Game Pass, no basta ahora con el nuevo servicio de suscripción de PlayStation, ¿vale? Ahora también, cada uno de los videojuegos tendrá su propio contenido de pago y suscripción mensual. Es que, al final, vamos a estar pagando, bueno, una cantidad de dinero todos los meses porque todos los servicios se vienen online. Dios, estamos recién iniciando y se nota demasiado que Rockstar está pensando mucho en el dinero por parte de su compañía madre. Ok, chicos, esto es lo que quería traer. Ojalá que me puedas comentar, hablar aquí en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Si en realidad piensas que Rockstar se volvió un poquito marisienta. Yo creo que sí. Recordemos que el día de hoy estaremos en directo, ¿vale? Con la comunidad, con los personajes, con todo este caso en el canal, apoyando un poquito el contenido, haciendo cosas recompensas, ventas y cosas por estilo, chicos. Así que, obviamente, más que nunca, suscríbete, dale like, comenta el video porque nos ayuda un montonazo. Y venga, chicos, nos vemos en la frontera. Bye. Bye.